¡Órale! ¡Están sincronizados! Sí, pero quito. A ver qué otro hace. No, ya no tengo ese. A ver qué otro hace. Pues otra vez, ¿no, chavos? ¡Adiós! ¿Aquí abajo? Sí. Aquí. El payaso es inoficioso. Si no está, voy a la segunda locación que está... Ahí, ¿dónde está? Aquí. No, no está ahí. No, no está. Ah, sí está, sí está, sí está. Ah, va. Sí está, sí está. Síguelo bien. Rápido, lo compro, lo compro. No, me van a ganar. No, manches, me la ganó. Pícalo, no. Pícalo, Víctor, pícalo. Bien, 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 mátalo. Mátalo, 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 Víctor. Síguelo, mátalo. Ven, mátalo, mátalo. Víctor, ele te duele, dormí imbécil. No mo. No, mátalo, agarralas. ¿Cuál? Ah, sí. A la cara, a la cara. Brinco, brinco. Sí. ¡No! Ay, sentí que me iba a romper las piernas. No, con esa no. Con esa sí eres un vagabundo, vago, loco, drogadicto. ¿Cómo va la canción? ¿Esto va la... ¿La canción? Es como la canción. Sí, balas, 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 baño. ¡Uy! Oye, ¿estas balas de qué son? De pistola de piedra de... Algo así. Tengo un bote aquí. Lo mato. Ruleado para el highlight. ¿Qué? Espera, no lo maten, no lo maten, no lo maten. No. Si me vas a disparar. No, el que ya bajé. Me refiero. ¿Qué rayos son bots? Sí. Uy, sí. Pues mando las pelas, vi. No, ma. Me están matando, carajo. Pensaba que eran como un amigo real, pero bueno. Muerto. Jair, pues tú tienes la de matar a tres en el coliseo, pero yo acabo de hacer la de matar a alguien con una lata oxidada. No, no me importa. Soy bien pro. No, una persona que es pro nunca va a conocer a que es pro. Ah, sí, cierto. No importa si con bots no cuenta. Ajá, y luego con bots. Ah, pero ya me la dieron, así que jaque mate, tontos. Gana, desgana. Así que no importa. Sí o no. Oye. Sí o no. ¿Cómo que no? Ah, mira. Vamos a ver si la quiero. Uno y dos. Toma. Vámonos. Quedará la bota de ahí. Qué ciegos. Casi cierto. Qué cosa, qué, qué, qué. ¿Qué vieron? A ver. Oh, casi. No. ¿Era una llama? Oh, gracias. No manches, ¿era una llama? Sí. Sí. No, eso era mío. A ver, les doy mi material. Dame, dame, dame. Yo quiero piedrita. Ah, toma, te doy más piedra. Yo soy feliz con cualquier cosa. ¿Eres metal? Ya llevo 700. Ya ves que Víctor no construyó mucho, así que a mí sí me sirve. Ahora, cómo no, les construigo. Gracias. ¿Por qué se llevaron mi rifle? Ya que soy un soldado del amor. Gracias. Gracias. Gracias.